Pero esta vez para Valeria. Venga. Aquí va mi pregunta heavy. ¿De qué zapeander te avergüenza más ser su compañero? ¡Guau! ¿No ha dicho? Vale, podéis repetir. Muy heavy esta pregunta. Aquí voy a empezar a comer. ¿Por qué me tocan a mí estas cosas? Voy a hablar... Muy heavy esta pregunta, Valeria, porque fíjate que la ha formulado con un... ¿De cuál te avergüenzas más? Es decir, ya descarta la posibilidad... De que no te avergüences. De que no te avergüences de algo. Claro, correcto. Pues mira... En las frases de humor sabemos que vas a decir la verdad. No, porque no me avergüenzo de nadie, como mucho de Paula, que la acabo de conocer. Va, la venga, la nueva. Te las estamos dando todas. Te lo estás llevando fino. Se va, se va. A ver, vamos a ver. Qué complicada, ¿eh? Qué complicada. Aquí van a salir los trapos. Ahora es complicada. Paula ha sido súper fácil. Ahora es complicada. No quiero quedar mal, qué complicada. Tú eres el toro de... No expliques lo que ya hemos entendido todo. Bueno, vamos a ver. Sí, seguid hablando y me dais tiempo para pensar, que estoy de nubes. Yo creo que después de Paula, me avergüenzo un poco de Dani. Dani, pero siempre yo. No, no, no. Siempre tú, ¿no? Das vergüenza. Sí. O sea, hay veces que cuando estás hablando en plan, abuelo cebolleta, estoy pensando, ¿nadie le dice en su cabeza que se calle? Ni fuera. Está quedando fatal, ¿no, Ruti? Demasiado. Demasiado para ser mi jefe. Y luego lo que dice en Twitter, que nos afecta. Y luego, claro. Me lo llevo a un community y ya lo he echado. No. No, pero la verdad es que no me avergüenzo de ti, pero luego a la gente sí que digo que me avergüenzo de ti. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso lo entiendo. O sea, que la gente como se avergüenza de ti, yo me avergüenzo de ti. Eso lo entiendo. Eso lo entiendo. Pero en casa mi abuela... Y ahora a los demás digas que no tenemos relación, eso lo entiendo. Me avergüenzo muchísimo de Quique. Muy bien. También, ¿eh? Simplemente por las camisas. Dándoles también a los de... Oye, ¿por qué lo mío es tan de verdad y lo de Quique es una chorrada? Sí. No es ninguna chorrada. Joder, lo mío lo has disparado al corazón y has dicho, hey, Quique, por ese pelo. No, no, es verdad. No me avergüenzo, pero es verdad que tiene muchos tics y me pone muy nerviosa. Es verdad, ¿eh? Y entonces hay veces que quiero pararle, pero no puedo. Es verdad que es complicado, ¿eh? Se tocan las gafas, se toca el pelo, se toca la polla. Uy, perdón. Es que aquí con la mesa no se ve, Valeria, joder. Perdonadme, no quería decir eso. Sí quería, sí. Quería decir el paquete. Sí, me avergüenzo de mí misma. Gracias, director. Uy. Y eso, me avergüenzo. Luego me avergüenzo. A ver, la primera me avergüenzo de mí. Soy lo peor y yo no sé cómo estoy aquí. Eso está muy bien. Esa es la primera regla cómica. Aunque sea mentira, ponte la primera. Y luego ya, no me avergüenzo de mí, porque... Muy bien, cariño. No, porque me pareces un tío estupendo. Muy bien. Eres un referente. Y un motivo para venir a trabajar. Y sobre todo que te quiero. Ay, qué bonito. Muy bien, cariño. Muy bien, cariño. Muy bien. Qué bonita, cariño. Muy bien, cariño. Estoy deseando que empiece tu nuevo programa, por verte. ¿Eh? Deseando que empiece tu nuevo programa, por verte. Total, que me puedo ir a Alicante este verano a tu casa. Sí. Pero cuando no esté yo. Para cuidármela. ¿Una más o qué? Es que por... ¿A quién le tocan preguntas heavy? ¿Sabes? Parece difícil. Bueno, una más, una más. Que estaba disfrutando de este momento incómodo tan bonito. Sí, hombre, se ha hecho ahí un silencio muy guay. Os estáis lanzando piropos que no sentís. Yo estaba disfrutando mucho. Bueno, vamos con otra pregunta. Para Paula. Oigo, para Paula. Para Paula. Pregunta heavy de hoy. ¿Qué zapeander está peor para su edad? ¿Qué zapeander está peor para su edad? ¡Guau, Paula! Mira, mira cómo va. ¡Ay, como un toro! ¡Mira cómo va! ¡Mira cómo va! Voy a estar un poco regular así. A ver. Viendo cómo andas, ponte la tetera. Ya, ya, estoy yo. Espera, estoy yo. Estoy yo. Paula, los tacones. Es que no lo controlo bien. Es que los tacones no se te dan, ¿eh? Es verdad. Me están diciendo que me he visto toda la primera. Mira, es que ni me vais a usar. A ver, espérate. Estás haciendo tiempo, Paula. Mira, porque estoy pensando una forma elegante de dejaros mal sin que me despidáis, ¿sabes? Bueno, voy a hacer una cosa. Os voy a poner a todos el primero. Eso no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No funciona. Vale, pues obviamente Dani, entonces. Ay, pobre Dani. Bueno, creo. Tampoco lo tengo seguro. ¿Qué edad tiene Dani? 48, ¿no? ¿Cómo? 48, ha dicho, ¿eh? Esa es la mía. Sí. Ah, pues espérate, pues espérate. Vale. Estoy. Hay que argumentar, ¿eh? Valeria, aunque me ha tratado fatal, la voy a poner la última. ¿Qué crees que tengo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene Valeria? ¿Y a quién le importa? ¿30 y algo o 35? ¿35? ¿Pero qué defecto nos ves a cada uno? Claro. A ver, ninguno. Pero es que me habéis tocado un poco los cojones, entonces os quiero dejar mal a todos. Un aplauso para Pablo. Vale, mire, Sandra. No se ha querido mojar.